Agradecerles a ustedes por haber preocupado a ustedes. Agradecer a todo Belvil, a todo Belvil porque de una u otra forma, compartiendo, mandando buena energía, preocupándose, perdiendo tiempo, revisando cámaras. Todo el dato que ellos me pasaron fue para bien. Así que, bueno, eso, agradecer y agradecer y agradecer a todos. Bueno, la tarea de la policía en Córdoba también fue importante, ¿no? La tarea de la policía fue buena, fue muy buena, tanto acá como allá. Estuvieron en contacto. No tengo nada para decir. Si bien trabajar de oficio lleva tiempo, por eso agradecer a toda la gente que nos facilitó, de otra forma, las imágenes, los videos, solidarizándose. Conmigo, con mi familia, así que, bueno, no tengo nada para decir a la policía muy bien. Lo que se pueda contar, ¿no?, de lo que te ha comentado la policía, de lo que pasó ayer. ¿Cómo dieron con el paradero de la camioneta allá en Córdoba? Bueno, fue muy importante lo de Titi Chabatoni en la radio La Popu. Allá en Córdoba se escucha, bueno, y acá también, se escucha a todo el mundo. A través de esa nota que él da en la radio, me empiezan a llegar mensajes a mí, me empiezan a llegar mensajes por Facebook, con Facebook trucho, números truchos, no truchos, pero números con líneas de personas que no existen o cualquiera prepaga, digamos. Y me empiezan a llegar extorsionándome, pidiéndome plata a cambio del vehículo, que lo tenían ellos. El otro me decía que lo tenía el otro, y este me decía que no, que me iba a robar. Pero eso sirvió porque nos enviaron fotos de la camioneta, y bueno, eso dio detalles de parte de la fachada, la reja, los ladrillos, el portón, si bien no era mucho, pero se ve que a la policía le sirvió todos estos datos, y bueno, al encontrarse en el merodeo con una facha similar, miraron para el garage y efectivamente ahí estaba la camioneta. Bueno, ahí se me volvió el arma al cuerpo, yo tuve dos o tres días sin dormir, acá estábamos pasando muy mal, y bueno, cuando me avisan, sí, se me cambió, lo vi, se me cambió. Y sí, me avisa el comisario que iban a venir a buscar la llave para llevarla a Córdoba, porque necesitaban el allanamiento y necesitaban la llave para mover la camioneta, ya que no estaba. Así que sí, vinieron y viajaron a Córdoba, la policía de Belvín. Bueno, sabemos que hay otros elementos que te llevaron de esta propiedad, que bueno, la investigación sigue, esto es un primer paso. Quizás se recuperó el elemento de mayor valor, pero la investigación sigue. Tal cual, sí, sí, la policía me informa que esto va a seguir, que ojalá, ojalá que la gente que fue partícipe de todo esto pague, pague por lo que hizo, que lo encuentren. Y sí, sí, la investigación sigue, así que sí, aportan más datos, toda la gente que puede aportar más datos, de acá, de Córdoba, de Toledo, he hablado con gente de Toledo, toda la gente que puede aportar datos, que siga aportándolo, porque la causa sigue, sigue, sigue. Van a seguir investigando. Aníbal. Bueno, gracias por el testimonio, que sirva también esto, y para que redoblemos los esfuerzos con las medidas de seguridad en cada una de las propiedades y de los barrios, ¿no? Eso es importantísimo, lo que vos me decís es importantísimo. Más allá de los barrios, es algo que no podemos, como ciudadanos de Belvil, permitir que no tengamos cámaras en los ingresos de la ciudad. Eso es algo que no nos podemos permitir. No puede ser que la policía no tenga un acceso a una cámara inmediata, rápido, ágil. Tenemos cuatro puntos de salida de Belvil. No es una inversión increíble. Pongámonos los pilas, no sé a quién le corresponda, al que le quepa, pero que nos pongamos con eso. Nos pongamos con eso porque hoy fue una chata, algo material. Que si no la encontrábamos, bueno, ya está, una amargura. Pero puede ser un chico, puede ser un secuestro, puede ser algo, ¿y qué hacemos? Esperemos que la gente venga y nos diga, ah, bueno, yo tengo cámara, mirá, te doy un videíto. No, no, me parece, me parece que tenemos que darle mucha importancia a este tema de las cámaras en los accesos.